A fin de continuar acercándose a la comunidad para conocer de primera mano sus peticiones e inquietudes, el presidente municipal, doctor Jorge Astia Saranorsí, atendió a más de 30 residentes de la delegación Cerro Colorado, a quienes brindó respuesta positiva sobre sus solicitudes sociales. Es una banqueta muy de caminar niños y pues fue la aplicación y luego se nos va a apoyar, nos da 50 mil pesos y aparte nos va a meter en el programa de trabajo que nos ha ido, donde todos vamos a ir a poner bloques. Para nosotros es maravilloso porque pues no tenemos nosotros dinero como asociación y el que nos apoya en cosas, tan importantes como es el moro, pues soy maravilloso y muchísimas gracias, recuerdo en nombre de todos. Venimos a solicitar el agua, el drenaje, porque esa colonia no cuenta con ningún servicio, ni de luz eléctrica, ni nada de eso, entonces es una colonia ya con 15 años de antigüedad. Parece que ahora ya lo logramos y ahora sí vamos a tener los servicios. Muchas gracias al señor alcalde, al señor Puigdelegrado que me dieron la mano y gracias a todos ellos. Que sí, que va a ir a revisar, que sí nos va a cumplir con esta otra petición que le hicimos, ya que ahorita nos están pintando todos los edificios, nos los están remodelando y está cumpliendo el presidente con lo que nos prometió cuando fue lo de las elecciones. Él dijo que iba a dejar Torres del Lago nuevo y pues lo está cumpliendo y sí creemos en el doctor Jorge Estésar. Cabe destacar que para dar seguimiento oportuno a cada ciudadano, algunas peticiones fueron canalizadas a las dependencias correspondientes. Gracias. Gracias. Gracias.